Sintadu y Laga, voy a ir a la show, va a ir a Cuba y van a disfrutar de la primera parte de la tremenda obra, es un pomboche. Mi conoce! Te enseñora cuota per Cuba y perluca de la misma, es un palito de sí. Mi conoce! Mi conoce! Te enseñora cuota per Cuba y perluca de la misma, es un palito de sí. Mi conoce! ¿Qué? Si, se te quieres un mamá, ¿sabes? Sí, mi cuida, te... Te me... ¿Vamos carajo? ¿Sabes qué vamos a comer? ¿Va? 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 La, la, la me a traje grande y bonita aquí. ¿Va? 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 No me gusta que ganen, no te sobe o te acelerar, ¿no? Unas que te voy a tener fin y lia, y no la rama. O sea que te mató, guayá. ¡Babanza que te va a dar la mano! ¿Quién? ¿Quién? ¡Ago maroso! Mirave, rancho, manejo patabla. Anto para colmo, gran y grezo. Mezcozca que eres boniquirón. Mi papón, no me gusta nunca, que te lo ponemos en broo. Pero, ¡ahí! No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. ¡Gracias! ¿Quién estaba en la boca? ¿Qué pasa que me fuiste? ¿Fabía? ¿Para qué? Estaba en el vacío, ¿eh? Mira, mi familia. No me gusta. 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 . . . . . . . . Encontrarme la mano Suena Encontrarme la mano Suena Encontrarme la mano Suena Encontrarme la mano Encontrarme la mano Suena ¿Y qué te llaman? Sí ¿Los barbos son growlers? ¿Cuándo? No ¡Ey, cubo! ¡Bota mira, no! ¡Bota mira, puta cabeza en mente, coi lo que! ¡Maschera que me vas a tapar a cara, yo! ¡Ven! ¡Ven mente, no puedo irnos, no! ¡Uda colosada, maneras, saca y teca la habitraca, pula, no! ¡Nunca, nunca, 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 no puedo poner a queya, DJ! Pero, ¡oh! ¡Queya! ¡Queya, por eso! ¡Bota, no! ¡Alaro que los big bangles de los big bangles de los big bangles de los big bangles, ¡Clock, cllock, clah! ¡Maschera que me hicimos un diámen! ¡Vota, ¡Ding dong! ¡Ah, bueno! ¡Cos ha sido aquí! ¡Ni nico colo a dar ni fano, no, no! ¡Aca, de vaca, ashe el diámen! ¡Vamos a colo bien! ¡No, no, no, no me gustan dos! ¡Cos siempre hay bombida de florín! Un día voy a acercar a Beatriz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Eh! ¡Marico no hay más y pa... ¡Nan que vira hombre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! ¡No lo me da! ¡Manteme! ¡No lo me da! ¡Que me estaba en la cara para le chanchar! ¡A ver! ¡Abre! ¡Taba tab! ¡Vamos a abrir vos! ¡Y tu plantas y no me corzó! ¿Ve está bien? ¡Pamigo no si! ¡No! ¡Amigo no! ¡No! ¡Tu rendas a bonaz, mandame saber que yo también no me da! ¡Vamos a tener en chiburiko, que yo también no me da! ¡A tu le vamos a escuchar! ¡A tu le vas a escuchar! ¡A tu me da! ¡Ah! ¡Pare de que te dié chau, eh! ¡Gobierno que hay que hacer más de un fundación de Seú de Bananón! ¡Sos, vamos a poner un fundación! ¡Nan! ¡Va come! Tú le vamos a escuchar! ¡No, no, no! ¡Sos le vamos a escuchar! ¡No, no! ¡Pensamos de Sperma, Ishi! ¡Zaya, que hay! ¡Kiko! ¡¡Qué! ¡Chico! ¡Ah! ¡Bascapa! ¡Ceba tú! ¡Tiene! ¡No, no, tiene que ver! ¡Taba con la vecina! ¡Tiene! ¡Es de un costo aquí! ¡Tiene! ¡Vamos a tener la culpa aquí! ¡Es por la vida de mí. ¡Mandó un pendejo! ¡Mirá, güey! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mi papá, voy a repetir mi hija. Mi sé mi que campaya. ¡Mapongue! ¿Por qué salimos con el bagaño por mi grupo de helena? ¡Ah, fernica, maté ahí! ¡No, fue ni mi mamá! ¿Por qué es el lagón de mi hija? ¡No me lo puedo usar! ¡Vamos a meter el guión de la bella en el ámbito! ¡Ay Dios! ¡Ay! ¿Por qué es un baño, ferny, mi amor? ¡No me lo puedo usar! ¿Estás bien? ¡Absolutamente! ¡No! Si te lo revan, si me pasa, no pasa. Pero si te lo revan, no me lo puedo usar. ¡No me lo puedo usar! ¡Tame! ¡Sí, me lo puedo usar! Pero, ¡ahora! ¡No me lo puedo usar! 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 ¡No me libro! ¡Cuidado le necesario! ¡Nos Souls! ¡Nosotros les necesitab copied lino! ¡Nos稣os! ¡No me lo hago. ¡Paraota! Kita vamos a pensar, Dios. ¡Lo vComm Queen! ¡Lo tengo que ayudar! ¡Reg続emos a dormir, Dios. ¡ putamos! ¡Para ver, ¿h 이러a! ¡Lo, vamos a escuchar! ¡Vá mirar! Si! La ganha pero tenemos nada más. ¡Vá! ¡Pam! ¡Pam! ¿No están con voz aquí? ¿Estamos en espalda? ¿Para comproende mi mujer? ¿Qué es el problema? ¿No nos ha comprado mi mujer? ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, no sea fuerte! ¡Apoucí! ¿Qué es el problema? ¡Ven aquí! Este más que dos horas en día, ¿no? ¡No es para atender! ¿Esto está? ¿Puedo acertar? ¿Se me segura me chante yo? ¿Por qué? No, no, no... me he detido el lugar. Me he detido el lugar o cuento la propagación con vítima de 20 años. ¿Se te lo ve? ¿Se te lo ve? ¿Hasta ли el marzo de octubre, ¿de qué? ¿De cuál se va a ver en el Distrito del 2030? Vamos a ver, ¿es decir? Hay, hay, ¿qué? No, no te veras, la gente, ¿quién? ¿Cuál es el astro en el 2032? Tenía una vez que me dices que vile a ver en el 2032. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 un poco otro, tengo que querer. Pero amiga, ¿vos saben? ¿Por qué se me salta? ¿Vos saben? ¿Vos saben? ¿Vos saben? ¿Vos tengo 10 meses con esta casa? ¿O no? Porque la gané aquí, ¿verdad? Y está fácil, fácil de conseguir la barba tener. Quita esta capa. Ya me tiene comiendo de mi planta y manca, de cerámica. Esta porque no tiene nada. Mañana es la que me puso el suporte. El diálogo de la cobre. El diálogo de la cobre. El diálogo de la cobre. El deálogo de la cobre. El deálogo de la cobre. El deálogo de la cobre. Quiero. Quiero, quiero ver el video, ¿le diálogo? Algo, hasta que no en la cobre la cobre. antes de ir a la pisarme, que para el divorcio salió en capa que me embosaba Jessimo, que pisarme, que hombre de mi fila, Jessimo, que hombre de mi morriente Jessimo, que pisarme, que hombre de casa, ¿como? Ay, casi seguro, otro caso seguro, no, seguro Si no me llama Jessi, y yo me digo, a mí también viene su segunda esposa Y yo, si no, ni jamas, si no me engoñan, yo no need, si no me engoñan Y yo, que comiena, las mil y yo, que es un hermano No, 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 no No me da nada, no te preocupes. No me da nada si todo el mundo, no te preocupes. Y no te preocupes, ¿qué? Me da divertido y yo. Le bravo fue de mi hermano desesperado en la calle, para decirle que no te preocupes. ¡Ay, qué miedo! ¡Buenos días! ¿No te preocupes? ¿Ah? ¿No te preocupes de que tu mamas? ¿No te preocupes aquí? ¿No te preocupes si te preocupes? y es como casi vía cuando se metió el rey de ti y buscó el hombre y 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 sabe una dame para mi pedir hay una cosa que no desmafórica y 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 ¡Gracias! 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 ¡Sumir escucha! ¡Gracias! 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 ¡Te doy la mierda! ¡Gracias! ¡Si despejo! ¿No? ¿No, la soya...? ¿Cómo? La soya. Si no, la soya es mejor, pero no es nunca. Lo que ya está pasando, no es lo que pasa. Ya bueno, ya hearto. No me imagino que está grande de esta. No me mato en el movimiento. ¿Estás bien? Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro, ¿no? No vas a ponerse todo. ¡No me mató! ¡No me mató! Me mató en el mesa. Está disfrutado de un costrito increíble, un costrito increíble. Este es un baboche, ¿eh? Un baboche, ¿no? Pero hay que tener que hacer un bagay, ¿no es? ¡Misén! 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 ¡Vá! 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 ¡Vamos! ¡Misén! ¡No pude! ¡Oh, no todo! ¡Esu! ¡Socamos con un poco si �ruzbo! ¡Lostra! ¡Misén! ¡Nos! ¡Aó, el dedo a un poco mas preferido de otra amada! Eso es. Pero el sistema que desgracía, que la remita, tú, ¿de qué no puedo hacer ningún paciente? Sí. Pero yo tengo que tomar un poco de la cara que quieres hacer. ¿Qué? 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 No sé. Nunca me sabía. Señora. ¿Qué? 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 ¿Qué problema te agrover? ¿Ah? ¿Qué? 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 No, 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 no. ¿Tú sabes? ¿Tú te has estado? ¿Halo? ¿Soy Dr. Canville? ¿Dóctor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No? ¿Y? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se haces? ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! Me sacaba. No, pero no, no. No, no, no. ¿Todo el amor, doctor? Sí. Pero a ver, me quepa mi casa me atiende. ¡Ahhh! 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 Me mata, preñfree ta verde! Claro ¿Tienes que uno corta contra? A ver si pat来了 ¿Para que uno? Tiene contra? ¿Quién pasa? ¡� абonzo si! ¿Ois unetto property? ¿No se puede maria usted? ¡Ay, Dios! ¡Eh! ¡Mita ya me heo, Söster! ¡Legue y babo rito, todo mi caba! ¡Mita bien de bobo, mami! ¡Söster! ¡Söster! ¡Mentame, metame! ¡No, no, no, no! ¡Puedo, podo! ¡Mentame! ¡Söster! ¡Söster! ¡Jessi! ¡Ya! ¡Cantaba de ama! ¡Alo! ¡Bota que le va por libro mi casa! ¡Sá! ¡Alo! ¡Té! ¡Migo, qué té! ¡Gustá bombón conmigo! ¡Gusta té! ¡Té, qué té! ¡Té! ¡Montanquere, muy bien, iba! ¡Antonio Merdillo! ¡Shó comércitos fake glass! ¡Shó comércitos fake glass! ¡Chico! ¡Bá! ¡Jési! ¡Jési, no! ¡Jési, no! ¡Jési, no! ¡Jési, no! ¡Oh, muy bien! ¡ice, si! ¡André Ischie! ¡ gustaría que se quede más cont Excellence! ¡tuelelelelelelelelelecle! ¡Yé, para mí me polvo! ¡Puña Pekaz Bebé Davero Matare! ¡Arri Sony! ¡Ari только! Cuidado, es que tu miras. ¿Qué? 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 ¿Cuál es el subocicado? Ay, es que se ha... ¿Quién es el guapo? ¡Qué! ¡Qué, qué, qué! ¿Qué? ¿Qué? ¡No me dejes de comer, te guardo, ¡mata! ¡Ey, tú! ¡¿Qué vos sabías?! ¡¿Qué vos qué te hizo?! ¡Uh! ¡Pare, pare, pare! ¡Eso, Monika, quita, por mi de la... ¡No me toca responder! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso, Kiko! ¡Kiko, mi circo! ¡Di, quito! ¡E, guapo, guapo! ¡Di, guapo! ¡Di, guapoас! ¡Di, guapo! ¡Enda, cué, a população! ¡No, no, no! ¡Quida, guada! ¡Wanda, wanda! ¡Stira, derram Harris! ¡Gracias! ¡Gracias, me acerco! ¡Gracias! ¡Corre! ¡Por aquí! 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 ¡Permino de lado! ¡No lo de acá! ¡Vamos a... ¡Bordo de un desgraciado! ¡Pero algo que síilleron del lugar! ¡A mi soñé y ¡Denga! ¡Dica como de aquí! ¡Bóna! ¡Tica fiesta! ¡No fiesta! Don't jerk en personne ¿Cuál es alguien que me hace? ¿Se tienes que tener una fiesta aquí? No, no, ni nous denéjas aquí, no No, no, no No, no, no ¿Cuál es alguien que me hace? No ¿Qué es el señor, ¿Qué es el señor que merece? ¿ strong? ¿Qué es el señor? ¿Quieres decir el señor? ¿Qué es el señor? ¿Qué es el cofre? ¿Qué es el cofre? ¿Qué es el cofre? ¿Se acabó en un bodenguel? ¡Deño a la puta! ¿Qué es el cofre? No tu me, no tu me. Hay un poco de grana. ¿Qué, Ani? ¿Qué? ¿Qué cosa aquí por la carta, señoría? ¿Qué? ¿Ami? ¿Dúsi? ¿Ami? ¿Dúsi por aquí recomienda? ¡Tenai! ¡Tua agia me está bien abogado en mi mesa! ¡Que cosen! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Acer raboboca! ¡Acer raboboca! ¿Qué, Ani? ¿Cómo que le que me sabe así, no? ¿Qué, Ani? ¡Dependé mi amor, no? ¡Oh, sorry! ¡Amén! ¿Tenemos cosas aquí? ¿Vocena ni uno no conoce? ¿Ya? Pero a mí sí conoce cada uno de vosotros. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿No, no. ¿No? ¿No? ¿A dónde está pasando? ¿Tá mi Dere? ¿Tá doido de reter el lugar? ¿Pinés? ¿Ahora? Sí, aham. ¿Tá mi srebro? ¿Pinés, ma? ¿Pinés, ma? ¿Pinés? ¿Pinés, ma? ¿Pinés? ¿Pinés? ¿Pinés, ma? ¿Pinés? ¿Pinés? ¿Pinésides? ¿Pinés? ¿Pinés? ено! ¿Pinés? Porno, ¿Pinés? ¿Porno, ¿WPinés? No, ¿Pinés? ¿Eh? ¿Pinés? Ahamami es, amón, ¿org? ¡Dale Putin�, pa! ¿Cantar como ve el floorback? ¿Pinés? ¡Pinés! ¿Qué es? Sí, va a ver. ¿Me llamo mucho trope? Es una chula. ¿Qué? Chula. ¿Chula? Sí, chula. ¿Cuántos chula? ¿Cuál es la chula? ¿Vamos a llamar mami? ¿Qué es eso? ¿Habrá una cosa? ¡Señora menor! ¿Qué es? No, no. ¿Qué es? ¿Vamos a llamar? ¿Me llamo a llamar a llamar? Y ya está en el carro en el Ada. No, no. ¿No tu apentan, señora? ¿Cáiene que cambiarme? No, no. ¿Tiene que cambiarme? Sí. ¿Y ahora sí al sushi, ¿cuál está en el auto de campero? ¿Cómo no me llamo y laしまía a mi? Quieneslo. ¿Las llame? ¿Vas a llamar? ¿Qué es? ¿Vas a llamar? ¿Ale a llamar a llamar a llamar? ¿No, lo tiré aquí? ¿Cuál es el otro, por qué? Ponga a llamar a llamar. ¿Tiene que llamar a llamar? ¿Cuál es número? ¿Crees que sie? Es que es la creación... Es unaamiada más cómoda. Hace la cara lascas. ¡Vamos! Vale. ¡Vamos! Cuesta se llama... De cada lado lascas. ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 Ahora en mi te ambas. Ahora, tú estás en mi casa, tienes que pedirle a mi mamita que voláramos a tu дома. De donde salgo de mi mamita, déjame a mí, yo voy a por la china. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No need. Everybody. Let's go. Let's go. En el agua, el agua, el agua y el agua. ¡Lo salvamos! Boubamos, günefalos! Pozada información, entonces dice como ¡gonsejo reclam. Facial de komma. Claro. ¡Miёл... ¿Mi nó mas de boca o m Agric Kṛṣṇa? ¡Mi, no! ¡ abolition ¿Qué es lo? ¿Ya? ¿Baja que más te lo hacás, Brown Bridge? ¡Mita, mi chiquito de intentar por mi mi canalista, ¡Ega, deca, ¡vorímos! ¡Mita, Mita, Mita! ¡Mita, mita, me voy a poner nada más de aquí! ¡Mita, mita! ¡Mita, me voy a tomar todo el Espíritu! ¡Mita, mita, sí! ¡Mas te da ir y oso a todas las personas! ¡Mita, ya está, una vez! Yo estoy aquí para mi biten Si no lo dengo, no te voy a pagar Me voy a pagar y me intentaré No te metas de mis mentes No te metes la señora que está bien Si no te metes Me ayudó Por favor me traigo Por favor me paro No te metes Treti, papo, treti, 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 y ahora decía, cera de boca, treti. ¡Ajá, ajá! ¡No te quería con esto! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y y y y la como la y la y y ya en camino así es bien en ¿Cómo está el mazo? No, 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 no. No, no no, no. No, no, no. ¿Qué te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Cuando me hagas a la otra. No, no, no. Ya, 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 ya. Estás bien. Listo, no. Nos vamos a ir a ir a la mano. ¡¿Ay, mi lami?! ¡Astro acá! ¿De cómo dame? ¡¿Nomé?! ¡De qué te vas a darme un patitillo! ¡¿Ahí?! ¿Quién me dame? ¿Quieres votar mi? ¡No! ¡Guábio! ¡Fendi! Sí, espero que también cubra la buena clínica que me llevó daba atrás. Jack. A través de seguro, papi chulo. Ah, tapo. Sí, sí, en mi te acoso. Igual. Seguro que entre entre el vino y el muro. Vai, mi me esmktor, mi escondentor, pero me explica que me ponen. Si, cuando me bymi casas, un divorciado. Ah, ok. Mi boca se me casas, no? No, todo el nhigebaje. Me daba la boca, todo el miedo, no? Sí. Sí. ¡Ay! 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 ¡Itaná a los cosmos! ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero que, frío? ¿Qué tal la señora? ¿Que es la señora? ¿Que la señora señora? Sí, sí, voy a con la señora? No, porque es la señora. Sí, verdad? Sí, no hay problema. Cuando me gusta la señora, me está clava. ¿No? ¿Que es la señora señora señora? ¡Sí, no hay problema! Ok. Ok, vamos para atrás de la cama. Tras de me demostrar que tu te gusta. Quase me interesa. No te voy a ir. Ok. Ahora, vamos a ir. Vamos a ir a la sesión. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Já pasado! ¡Vamos! ¡Porque no! ¡Oh! ¡Adiós! 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 Tu me cuesta mi axia de momento, pero te pones a tu deus cader, ¡chau, chau! ¡Ay, basta ese trepio! Y lo que, como hay, ¿por qué, casi? ¡Boom, bam! ¡También, no, fai bien! ¡Boom, bam, tu te cojo! ¡Chau! ¡Chau! ¡No, no, no! ¡Gracias! Mi amor es mi amor, me gusta. ¿Amina tu amor? Me diga en tu amor. No, no no. ¿Amina tu amor? Tenemos cosas que puedan propagar en África. Sí, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Vigidia? ¿Vigidia? ¿Ya? ¿Vigidia? ¿Verdad cuida their días? Yo paro. ¿Para qué va a tener, senador? Tu nos do ontoando. ¿의 Bayón Puriño, se ejecuta el barón, ¿sabes? ¿Qué es eso? ¿Qué hago? ¿No puedo decir que me interviste? Ferdi, Ferdi, me voy a darme. Absoluto. ¡Aquí tengo mi ferida, rostas y artista! ¡Feddy! ¿Querés ir como te sale por el negocio artístico? ¡Vino a hablar de una chula que te enseñó! Ferdi, Ferdi, él no me gusta aquí. Mi amor no llanta, ¿no? Como esa parte de chan, chan, capité, la voy a pagar de verdad y eso no lo que quieras sin pagar. ¡Ah! ¡Ah, me voy a mi mis! ¡Mas tu vengo con un millón diez tres y ya acaba! ¡Eh! ¡Ele es que sí! ¡Vamos, fraco y caigo! ¡Ah, me voy a comer si fuera poco! ¡Mas tu damos frízo! ¡Fresge de él! ¡Espéto y una! ¡Cópe y ahorita! ¡Se ha dicho que tú vas a entregar a la verdad! ¡Mas tu vengo con un millón! ¡Ya! ¡Se senta la falta! ¡Vimos que lo que le ocurriendo, ¡Vamos a ir para 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 la casa! ¡Ese manda el reclamo y comprando con ella! ¡No hay amigo! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Veo aquí,겠다! ¿Vale? ¿Vale, vos sabés? ¿No está gay? ¡Vale, anda tamo lucho, pues! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Es que va a descargar! ¡Tú lo que me está... ¡Aquí está bien! ¡No hay lumberjado! ¡Mas despegan-me! ¡Suscríbete! ¡Y nada! ¡Gira y batería! ¡No caía de ella! ¡Si! ¡No caía de ella! ¡Pique así! ¡No caía de ella! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ey Kiko macho! ¡Forza mi, hombre! ¡Nombre! ¡Parece un choco por una cadera de la gueta! ¡Parece una pregunta! ¡Que te vean! ¿Buen Sinema Parque de la chica de la chica? No tengo historia. ¡Guerda para la patica de la chica! ¡Oh! ¿También en sorrido? ¡Malosa, dos brujos! ¡No menos! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Quien es aquí. ¿Quién es su nombre? Pasó una vista borruma de élá, que está aquí cuando está por costa. Una vista borruma, después de que el locum y que es que el deje de mí. ¿De qué? ¿Dónde está el deje deje deje? La otra ni como conozca, que la mi quité y me lo dice. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. Vamos esperar, este es tan solo para dos, dos no hacemos pareja, o tu y yo, o tu y él. Amado, amado. Aquí tenemos checes en más feliz, amado. ¡No! ¡Shhhh! ¡Shhh! ¡Me cú! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Mi amor, mi amor. Quiero estar con el qué? 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 ¿Qué hago? ¿Los? Fueron la iglesia niña, si no hay niña, ¡moyes! No me equivoco. ¿Qué? Estaba mirando. No me equivoco. ¡No! ¡Ay no! ¡Ay no! Vico nunca me para yo amar, grita, amar. Siempre me quieres que por firma yo amar, regatame te amar. ¡Ay Dios! ¡Qué castigo me da paga! ¡Ay, también es como muerto! Un tipo de que te... ¡Nada y rojo! ¡Ay Dios! Vamos a botar ya. Para ti razón, ¿sabes? No hay un alco. ¡No hay un alco. ¡No hay que botar esto! ¡No hay un alco! ¡Ay Dios! ¡Qué desperdicio de material! ¡Ay, más se cuidó con el tabacario y familia! ¡Ata tabacario que anda María, me boté! o quiero mi no 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 Ahora... Voté mirar como un minuto, para qué... A partir de unos Argentinos con un. Se apagara y va con mi habitación aquí... Mirad, que yo... Esto lo está diciendo que era miідio r��a con todo eso. Pasó ahora sin fin, pero me va a casar con Jimmy Durant. Por que se va a brancar con el goyte de hoy... Por qué va a frontera con los familiares de poneños... Por qué me va a dar abajo. No, si hablo con José Penicelos, voy a brotar su boca. ¡Ey! Otra cosa, yo pensé robótica, ¿sabes? No la piota, solo me cateó con ámbar. Sobra de litra bonos, no te mazana, bravando nada. ¡Nada! Dicón, hambriete, bingo, sopión. ¿Qué tal no hizo? No en tu lugar. ¡Bum! ¿Como hay botón? ¡No, no, entiende! ¡Todo! ¿Qué me parece que pareja en esta húsculpa, ¿sabes? Sí, amiguita su bodyguard. ¿Qué pasa? ¿Ninerte armado? Sí, sí, sí. ¿Madame de nuestro papá para atrás, mamá con nuestro amigo y comienzo a preparar? Ok, pero voy a pedir un pareja amigo, ¿sabes? No, amigo, ¿sabes? ¿Especificado? Ya, con estas son estas, ¿eh? Ay. ¿Abenas puedes cumplir con el hombre? Ok, pero no se más기는 cealeyos de manos. Sí, sí. Si quieren que salgan, pues, ¿sabes? Ah, no. Ya, ¡há 것이 veje timestén. Si me haces IGF lo nuestro al cine. Y me hacesQue. ¿Dónde verstehen? chau No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, ¿no? ¿No? ¿Va? 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 ¿Te van a ganar fuego yo? ¿Déjame eso? ¿Qué? ¿Qué, mi hijo? ¿Aga mí me está a ver? ¿Quién dice eso? ¿Déjame? ¿Désma? ¡Désma, está de fondo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡¿A ver, no me gusta?! Ahí va. ¡Ah, no! ¡Dónde está! ¡Dónde está, de mí le dó! Esquipuloso. ¡Señiga, está el jugo! ¡Dónde está el jugo! ¡Dónde está mi jugo! ¡Dónde está mi jugo! ¡Señiga, échale! ¡Señiga! 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 ¡Buenos, a ver el jugo que yo voy a ficar! ¡Ey! ¡Lo voy! No, 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 no. No, 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 no ¡Lipieres con esas locas! ¡Más de acá, más de un hecho difícil! ¡Más de acá! 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 ¡Bien, hasta acá! ¡Más de acá! ¡Más de acá! T bitterle brigando más de acá ¡Más de acá! ¡Más de acá! ¡Más de acá! ¡Está молод bigger! A esos cinco años de carrera lejos, ¿no es unacríba? ¿Qué Hitler Kugel? ¿Cuál? Para que lo diga cargamale si otro le interese para. Dos. ¿Puedo decir una voa y no? Si ahora imagina, no me parece que me quita feliz. ¡Ando sin Carpata! ¿Pasasas de la vela voa y mi te entro? ¿O te entro? ¿Pasasas de la vela voa? ¿Pasasas de la vela voa? ¿Pasasas de la vela voa y a cruz? ¿Pasasas de la vela voa? Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok. Final. ¿Dale aquí para mí? ¿Es duche barato? ¿Me ven a apostar un bom menino? ¿Es duche apertura de los barcos bosques? ¿Un bar? ¿Más es duche mes? ¿Es duche? ¿Un bar especial para el reto homo y el reto mué? Bueno, hoy en donde nos traba y tenemos como artista a invitar. Nos traba y tenemos como artista en la febola. Y nos traba y tenemos que estar especialmente en el barco. ¡Gracias! 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 Y un día vi Gracias a todos Vamos Soy mi que viva Mi que viva Pado sol Pado sol Mi que prego que sí Mi que prego mamí Y un día vi Gracias a todos Vamos Soy mi que viva Mi que viva Pado sol Pado sol Mi que prego que sí Mi que prego mamí Y un día vi Gracias a todos Pado sol Soy mi que viva Mi que viva Pado sol Pado sol Que pado sol Y un día vi Y después de que yo le prego Y le caigo A toda mi vida Y un día vi Y un día vi ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Si no por si mora, mi no quiero más Al redor de este lado Tengo que limitar a adorar un sempa Tuvo carajo y turbo indiferencia Un día más, viñas y lastimados En la morada ciega de ti Urba lúbida, no me inviste Perdemos por lo que me empecé ¡Vamos! 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 Oh, Camila, si me gustan ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dushi! 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 ¡Va a mirarlo un poco! ¿Quieres a mirarlo? Escucha, bueno, que no está callando más y nada menos con los panos. ¡Va a mirarlo un poco! ¡Dushi! ¡Eh! ¡Padón! ¡Dushi! ¿Qué? No digo, que la barra de dos chines. ¿Qué pasa? ¿Otienes problemas? ¿Ah? ¿Qué? El rey va a tu dejo. ¡Dúrgamos de artista! ¡Vamos a ver! ¡Ah, no! ¡Ai, no! ¡Mas, que yo me voy a dar, Me voy a dar, me voy a dar, ¡Todo mi me voy a dar aquí, me voy a dar. ¡Mi me voy a dar! ¡Tá la bomba de ti me este yuco de pinda! ¿Vos sabes que la dame firme un papel que arruiname, ¿no es que te hecha, güey? ¡Ya, bueno, me arregué! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey, me te vae mostrar a mi no como te trao a esta muralla de gente! Siroponte, un dede! ¡Riva! ¡Poyo! ¡Chivo! Yo, no puedo dejar mi mamá. ¿Qué? 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 Ehi, por que me cuesta. ¿Quién te lo haces a mi lugar? ¿Has un chifre? ¿Quién me advertió? Un día, le voy a pagar todo lo que te haces a mí y le dará el candy. ¿Y tú le haces a ver? Mi tata no. ¿Esta paga tu le haces con tu cual. ¿Quién te paga? pero mi propósito malagre, malagado queda atrás de mi mamá, no es consuelo que mi mamá queda antes que tu recena que nos ha quedado por vivo, nos ha quedado en el bar de mi abuelo miramos lo que nos toca una barra que nos hace ¿Qué te hacen? ¡Atengo chico! No, bueno, tu me gusta con un de los amigos, porque estás con un anonado quizás el mundo comarico me trajo comarico me trajo y también por Aníbal me trajo ¡Hey! Aníbal me trajo ¡No! 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 ¿Como él es esa hora en mi se acabó? No. No voy a usar. No voy a dar cuenta. No voy a dar cuenta. No voy a dar cuenta. ¿Como será bofón? Há yo no sé esto que quiero. Tu me dará una buena. Me tienes cupido todo el entero. Me da tienta. No voy a morrón. ¿Como voy a dar cuenta? No voy a pasar así. ¿Cómo voy a ponerlo ahí? Me da tienta más en la rónada. Me 300 más. Me trae el tiempo por una vez que no estás acordando. Si te ve a tener un runsito. Shango A ver No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Muy bueno, por esta oportunidad a trajer a vosotros, ¡Gracias! Prueban, muy bueno. ¿¡Gracias! ¡ 안에 alice celular! Por fin, mami, los aplausos para el grupo Jack. Gracias. 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 que y 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